A-Rex Visions, tomé una decisión, no voy a parar que se joda vuestra opinión No hay recesión, sigo con el hustle on, aún tengo fe pero ya perdí mi religión Ella dice que no cambio, sigo siendo el mismo Pero traigo ese cambio, ni siquiera piso, ni cor en el piso, no cambio mi visión Cheese up, hose down, he subido el listón, cuando no había nada era todo mejor Ahora con la pasta es todo en vida y rencor, sigo mostrando amor como el primer día Baby girl, esperando esa llamada tuya, eres mía, yo soy tuyo, es todo mentira Tú vive la tuya, yo vivo mi vida, real nigga y el pasado no se olvida Mami sigo estando down, no hace falta que lo digas No los hacen like us, no Drencers we are Me parto oyendo versiones de partos que asistí No Drencers we are No los hacen like us, no No, 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 Johnny let em know Jory Dog solo hablas de cocaine y gold chain, tú reconoces que el flow es flame, oh man Money in the bank lo gasto en champagne, solo jodo con los míos con mi gang gang Esta es la vida, lo grabamos en gopros La barra que escupo homie es como un low blow Quiere rolar con papi, pues haga shit, papi No los hacen like us, Drencers we are Me parto oyendo versiones de partos a los que asistí Drencers we are No los hacen like us, no No, no Estuve por ahí de paso, con chicas de la uni Complejo y retraso, no vuelvo con las lumis Que decir chavalas, como ha ido la carrera Estas son muy pesadas, no que tienen que me afuera Nos dejé en el tubo un video de niños japos y otro de gatos Me fui como Homer cuando vio a la bu Clicándose a la otra, yo soy Cristina Rota Te voy a enseñar a actuar, te vamos a cobrar Cinco mil es la matrícula, mil pavos pa' una girl Me ponen wifi, me ponen mi nombre en el papel Puto se me que hago black Puto must go to hell Drencers we are